Es realmente muy complicado llegar a todos lados con tu música, en esta ocasión pues tuvimos que venir aquí a una gira de promoción de medios, pues nada agotador, es muy agotador porque son varias entrevistas y pues ir de un lado a otro, vale la pena, si vale la pena definitivamente porque... ¡Hola! Pues acabamos de llegar aquí ya a los 40, Irapuato, estamos aquí esperando ya para entrar aquí a la cabina, a la entrevista, vengan conmigo para que conozcan aquí la cabina. Aquí, como pueden ver, le llegamos, los 40 Irapuato 88.5 FM. ¡Qué gusto tenerte por acá! ¿Qué tal? Muchas gracias, el gusto es mío, es mi primera vez aquí en Irapuato y la verdad es que emocionada, emocionada de conocer aquí los 40 Irapuato. Quiero consentir a tu público en especial el día de hoy pues a la Irapuatense para que puedan conocer un poquito más de ti antes de irnos al sencillo, quisiéramos saber todo, todo de ti. Me he planeado sacar una canción como dos, tres meses después, pero ya sabes que en esto de la música a veces los planes no salen como uno espera, entonces va a salir ya por fin, ahora sí, está planeado que salga a finales de noviembre. Me haré mi música, mi sencillo más reciente que se llama Precoz, lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Oigan y pues ya venimos aquí a dar una vuelta al centro de Irapuato, me gustó, la verdad es que ahorita hay a ni para bloguear, aquí va la banda, ahí va como pueden ver. Ya vamos apurados porque ya tenemos ahorita a las 4 que están ahí en EXA. ¿Cómo va este turno? Un poco cansado, ¿no? Está cansado, ¿no? Y le apresa. Por lo pronto, vámonos a EXA. Amigos, pues ya estamos a punto de comenzar con esta sesión y estamos aquí en EXA, entonces vamos a ver cómo nos va. No, mejor marca el próximo. No, mejor hablamos con esencia, que es con la que te han hecho con el próximo. ¿Dónde te invitas más o menos? ¿Cómo va a tener ya trago? ¿Ahí? Gracias. No te fuerzas a querer decirlo todo en todo momento, o sea, que salga, Natura, tú, 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 tranquilo. Acabamos, amigos, ya, por fin, pero vean, estoy toda sudada, hace muchísimo calor. ¿Qué onda? ¿Cómo? ¿Cómo les pareció? Yo ya me cambié la camisa porque estaba sudando mucho. Yo estoy toda sudando. Es que desde que llegué aquí a Rapatón, parece que el... O sea, primero había... Siempre se quedó en tapachula. Había niebla, así, todo parecía así muy bonito y así. No, está muy fresco. Ajá, pensamos que iba a ser frío. Para entrar en entrevista, volvamos la entrevista y la pasamos a la ses. Vamos a entrar en entrevista, eso sí no lo sabía. Pero bueno, mejor nada. Ponte exa... ¿Verdad? Ponte. Covacha 93. Ponte. Yo coveche. Ponte coveche. Amigos, se equivoqué, le voy a decir covacha, dije coveche. Es que yo no veo, como saben, tengo que usar lentes, entonces no veía. Y estaban las letras y yo trataba de esforzarme. Di coveche. Y en realidad era covacha, entonces... Ponte coveche. Pero lo importante es que salió bien. Sí, no, padre. Ah, muchas gracias. Esta es su casa, pásele. Gracias. Como posesión de la cabina de Hexa 93.5 Irapuato, porque tengo... Adiós, Irapuato. Ya vamos hacia Querétaro y me quedé con las ganas de las fresas. Hacia el siguiente destino. Llegamos a Querétaro, amigos. Vamos a dar una vuelta rápido, porque ya tenemos ahorita que estar en la estación de radio a las... ¿A las qué? ¿Tú eres el del...? Ya no sé. ¿Dos, no? Sí, a las 12. ¿A las 12? Ajá, pero nos trae a montar y en las dos ya hacemos la sesión. David es el encargado, el nuevo encargado de los horarios. Logística. David Dominguez, guitarrista. Logística. Quiero comer. Un minuto de paseo y ahora vamos otra vez de vuelta. Lalo. Amigos, esto... Marteista y memero. Ah, sí. Lalo es el nuevo encargado de memes. Ah, eso es ok. Conózcalo de una vez, porque los memes que verán de ahora en adelante serán hechos por este rostro. Ya. Acabo de terminar justo la última entrevista de este tour, de este pequeñísimo tour, pero muy hermoso, muy bonito. Agotador, como les digo, bastante, pero ya aquí llengo solamente unos minutos para dar una vuelta y regresarnos a la Ciudad de México. Miren, aquí venden muchas de las cositas que a mí me gustan. ¿Estos? Me gustan mucho. Si se dan cuenta, son como los que pongo en el fondo. Son como los que pongo en el fondo de mis vlogs. Este vestido en particular es bordado en Chiapas, pero pues igual me gustan los bordados de todos los estados. Bueno, entonces, ¿cuál es el plan? Comer, ¿no? ¿Comer? Comer. ¿Pero a dónde vamos a ir a comer? No, que querés pizza. Sí, la verdad sí se me antoja pizza. ¿Me estás grabando? Ay, nada más te grabo y ya pizzas a sonreír. ¡Obvio! Vamos a ir a una pizzería donde hay una promoción de dos pizzas medianas por no sé cuánto, pero que les pareció a todos que puede estar bien. Gato. Creo que fue una buena experiencia para todos nosotros y además tocamos, tocamos en vivo. A veces pues las cosas no salen como uno planea, por más que ensayes van a haber luego errores. Todo en esta vida es difícil, tiene esos sacrificios de viajar, levantarte temprano, dormir quizá pocas horas o no dormir muy bien, no dormir en las mejores condiciones a veces. Pero lo bueno de todo esto es que tú sabes que estás trabajando por algo que quieres. ¡Gracias!